Hola que tal amigos de youtube les saluda su servidor todo tu photoshop mi nombre es jorge flores y bienvenido a este segundo vídeo tutorial de la serie de cómo crear un fondo de canal y bueno en la primera serie hablamos sobre cómo crear un efecto de destrucción 3d en nuestro texto así que bueno acá en pantalla va a estar apareciendo un link para que se dirija a él si no lo has visto y bueno en este segundo vídeo vamos a ver cómo crear este mismo efecto efecto de destrucción pero en este caso en 2d así que vamos a estar trabajando directamente con adobe photoshop ambos efectos la verdad se ven bien esto más bien es de cuestión de gustos y a ti te gusta más el efecto 3d pues aplicas en 3d que acá en pantalla estará apareciendo el link o si lo deseas en 2d pues quédate acá en este vídeo así que bueno vamos a iniciar con este vídeo la verdad es muy rápido así que vamos a iniciar vamos a presionar la tecla t directamente para abrir nuestra herramienta de texto que tenemos acá podemos también seleccionarla directamente acá debajo de la herramienta pluma y bueno lo que vamos a hacer es escribir ya pues nuestro texto vale que en este caso voy a estar escribiendo la misma el mismo texto que escribía anteriormente que tenemos acá voy a centrar este texto vale ahí está y bueno lo que vamos a hacer es que tener en cuenta lo siguiente la capa de texto que tenemos acá es una capa nativa de texto de photoshop es decir no podemos aplicar algunos efectos sobre ella vale así que para ello tenemos que convertirlo como una imagen tal cual es decir como una imagen pues nativa una imagen jpg por decirlo así así que para ello damos clic secundario y damos en rasterizar capa a ver o rasterizar texto que lo mismo de esta manera pues la capa nativa de photoshop de texto se nos ha convertido en una imagen vale así que bueno de esta manera podemos aplicar muchos defectos podemos aplicar filtros podemos aplicar bueno muchas cosas no así que bueno vamos a seleccionar nuestra herramienta pluma que tenemos acá y vamos a empezar vamos a comenzar a acercarnos y agregar el efecto vale vamos a hacer así cosas random y una vez cerremos ya nuestra con la herramienta pluma una vez la cerremos vamos a presionar control más enter para crear nuestra selección con la herramienta vamos a mover vamos a mover por acá y si desean rotar presionamos control t y rotan vale en este caso pues voy a dejarlo tal cual y validamos una vez validado presionamos control d y así vamos haciendo esto realmente nuestra herramienta pluma voy por acá voy a seleccionar un pedacito un pedacito un poco más grande cerramos control enter herramienta de mover y movemos un poquito control d listo así vamos a hacer durante todo el texto yo voy a pausarlo para que no se vuelva tan aburrido este tutorial mientras que termino la destrucción vale ya vuelvo con ustedes y listo una vez ya tengamos en nuestro efecto algo así podemos agregar algunas partículas que bueno podemos hacer que se nos que se puede ver puede ser que se nos vea bien pero no lo recomiendo mucho porque bueno si son partículas algo grandes si lo podemos hacer bueno entonces ya tenemos acá nuestro efecto en este caso yo lo he hecho algo rápido se lo pueden hacer con mucho más detalle bueno mucho mejor no listo lo que resta por hacer pues es agregar un estilo que yo previamente ya tengo por acá algunos estilos así que seleccionamos la capa y damos clic en este estilo y bueno de esta manera por ejemplo acá tengo yo muchos estilos vale pues voy a dejarle por ejemplo este este listo se nos va a ver bien si nosotros lo agregamos a nuestro a nuestro texto perdón a nuestro background pues va a ver va a ser un efecto mucho mejor no se va a ver también mucho más personalizado así que bueno espero que les haya gustado este tutorial muy pero muy corto espero sus likes y bueno esperen los próximos tutoriales que vienen que van a ser mucho más interesantes vamos a estar ya incluyendo nuestros textos a directamente nuestro background y bueno un placer haber sido el tutor de ustedes y nos vemos en la siguiente bye bye